Las autoridades de Denver alertan a la comunidad sobre el aumento de robos de placas de los vehículos. Nuestra compañera Rocío Irún nos tiene importantes recomendaciones para que usted no sea una víctima más. El Departamento de Policía de Denver anunció que desde el inicio del año 2015 se han reportado el robo de más de 950 placas de automóviles en el área metropolitana de Denver. Estos números preocupan a las autoridades ya que muchas de estas placas robadas son utilizadas por delincuentes. Ponen las placas en los carros y lo que pasa es que cuando hacen el crimen y alguien reporta esa placa está mirando que esa placa no va a ese carro. Lo que está pasando es que estos sospechosos muchas veces se van del crimen y no tenemos la información que es correcta del carro. Por eso es importante seguir estas simples recomendaciones para evitar ser víctima de estos delincuentes. Guarde su vehículo en una cochera si es posible y si tiene que hacerlo afuera trate de que sea en áreas bien iluminadas. Además, las autoridades también recomiendan asegurar bien las placas. Hay unos tornillos que pueden comprar como en el Ace Hardware o el Home Depot que es un tornillo que lo pueden poner en la placa y es muy difícil para la gente quitarlos del carro. Las autoridades recomiendan a las personas que sean víctimas de este robo que lo reporten inmediatamente a las autoridades llamando al 720-913-2000. Para Noticias Univisión Colorado, Rocío Irún.